hola fanáticos del equipo de los vaqueros de panamá oeste en esta ocasión nos encontramos con francisco vaso lanzador estelar del equipo de los vaqueros por muchos años será que es un muchacho joven ha tenido una una trayectoria importante dentro del equipo francisco buenas tardes cómo estás cómo te sientes qué tal qué tal davis bueno bastante bien contento de estar aquí nuevamente con el equipo ya que vengo prácticamente de un año y medio de no estar con el equipo tanto por tema de trabajo la familia y un poco de un tema de una pequeña lesión que tuve y bueno este año volvemos con el equipo con ganas de buen trabajo como siempre he venido haciéndolo y nada ayuda a los peleos nuevos ya que tenemos un estado de ficheo bastante bastante joven creo que el demás era soy yo con 29 años creo que tengo un estado de edad más o menos un rango de entre los 18 a los 24 años está más o menos muchachos que han atado por el mucho de ellos a nivel profesional bueno ganó de baja pero aún siguen siendo muchos nuevos no están en un torneo que es súper distinto a lo que yo ha cantado siempre como son los juveniles sabemos que el nivel de este torneo es un poco más alto no y aquí estamos ahorita no de apoyar en lo más que yo pueda excelente francisco francisco y está bueno esto como como es la vida en dentro de la burbuja que en guaranés como están ahora bueno es un poco es algo nuevo para nosotros ya que creo que la primera vez en lo que yo he jugado y años anteriores es la primera vez que el equipo se interna un mes antes para lo que era la para lo que es la preparación física no es algo está como te lo puedo decir es algo que tienen varios puntos positivos a pesar de que estamos en una pandemia ya que el equipo se concentra de mejor manera nos preparamos de mejor manera tratamos metido en pelota 100% explicó ha sido bastante tranquila créeme que aquí en el hotel no han tratado bastante bien estamos un hotel gracias a la directiva y ahora ya la puede veis estamos bastante cómodo tenemos bueno teníamos doble jornada trabajamos en la mañana trabajamos en la tarde y siempre algo que estábamos bastante distraído no pero de lo normal bastante bien no si mucho cuidado mucha gente mascarilla metro 7 alcohol el cuidado que debemos tener por el virus invisible no y cómo es eso de lanzar con mascarilla cómo te ha ido con eso bueno es bastante cansón es bastante bastante fatigante hoy tiré mi primer episodio en en nuevo tuvimos en hoy en la mañana es incómodo es incómodo no pero tenemos que irnos ya que son las medidas que ha puesto la fe de veis solamente muerto un poco en el tema de la respiración ya que cuando uno lanza uno da un 100% la hora de lanzar y uno se agita no y bueno es ahí un poco delicado esa parte un poco yo a mi edad puedo manejarlo un poco los pelados nuevos como pasó el caso de amaya el mudito como todos lo conocen que tiró tres episodios y se sentía bastante cansado cuando es un hombre que se tira siete ocho inis tranquilamente ya por el tema de la mascarilla no la humedad el calor van a ser las dos de la tarde es un tema es un algo importante que también hay que tener en cuenta pero nada nada no fue cuestión nada más de acostumbrarnos y seguir para adelante bueno va a ser un torneo corto pero pero va a ser intenso va a ser fuerte esto físicamente cómo cómo se prepara el equipo bueno la preparación física ha sido bastante buena que soy honesto la preparación física ha sido bastante buena eh hemos trabajado duro no hemos poco mucho en la resistencia ya que aquí el sol de refrigerante del sol es bastante bastante fuerte la humedad es bastante fuerte aquí hay mucha humedad entonces la preparación física sí ha sido dura hemos trabajado mucho el tema de las piernas porque tenemos que tener bastante bastante fortaleza los corrin la resistencia los polos a trabajar en las gradas trabaja doble estanda en la mañana como en las tardes y créeme que la preparación física ha sido una de las personas físicas mejores que he visto en los últimos años y y bueno en tu opinión dentro del equipo cuál es la fortaleza de este año para los vaqueros bueno te soy bien honesto la fortaleza que tenemos nosotros es la juventud sabes que cuando tienes un equipo joven tienes la ventaja de que un equipo que va a correr un equipo que va a luchar un equipo que se va a pagar que va a haber menos lesiones porque va a haber un equipo tan joven las lesiones disminuyen no claro están ahí pero al ser muchos jóvenes con esta preparación física que estamos teniendo créeme que esa parte va a ser muy importante para nosotros ya que es un torneo corto un torneo corto que se necesita jugar fuerte todos los días explico correr la base fuertemente cada rolin que des y al tener muchos muchos jóvenes te da esa velocidad esa estamina esa resistencia pues para ahora el torneo si ahí y bueno como como tú llegaste a los a los entrenamientos que hiciste durante la cuarentena te mantuviste activo de repente al final de la cuarentena vas o no vas ahí tuvo un torneo era era un tema bastante bastante delicado en mi parte yo estuve con la prefelección en el mes de febrero y enero estuve entrenando le lancé un juego de fogueo al equipo de bocas en el misty me fue bastante bien pero al día siguiente que llegué a mi casa que estaba en la casa sentí una molestia y uno mismo tiene que ser sincero ¿no? porque creo que de esa forma no iba a ayudar al equipo yo decidí retirarme y bueno dale chance a los pelados me fui al caer la pandemia estoy honesto sé que ha traído muchas cosas negativas para el país para el mundo pero a mí en lo personal créeme que me sirvió mucho ya que aproveché de estar en casa para recuperarme de la manera correcta hice mi terapia al día después de los exámenes a ver qué es lo que tenía tenía una tendinitis no sé si sabes qué es una tendinitis sí sí una inflamación del ligamento aproveché al momento que termino la terapia inicio la lo que es la profesión física no te voy a mentir tampoco era que entrenaba a los siete de la semana pero sí me mantuve por lo menos de tres a cuatro días entrenando en casa ejercicios básicos como liga pesita que son cosas que el lanzador no debe dejar de hacer ¿no? y eso me ayudó mucho que en el momento que Roberto me llama él me llama me dice vaso ¿tú cómo estás? bueno te voy a ser bien honesto la lesión sí sé que desapareció me he fortalecido y un día me lo encontré en un taller de la localidad y él me vio y dice vaso ¿te voy bien? yo sí bueno él me ha mantenido entrenando él me dice ¿qué tal si te unes a la selección? a ver si hay un chance porque ya sé que el equipo estaba hecho el equipo ya tiene a sus jugadores y yo bueno dale está bien yo fui al misti entrenamos me vieron bien yo me sentía bien de verdad sentía bien y me preguntan ¿tú crees que tú? bueno siempre y cuando haya alguna oportunidad y tampoco creo que me buscan la manera de sacar un muchacho que se ganó su puesto por meterme a mí y bueno por motivos de la pandemia nuevamente le digo varios peloteros que estaban en el equipo no pudieron asistir por tema de sus trabajos ya que los reactivaron nuevamente ¿sabes? que tuvieron un tiempo parado se abre esa ventanita para que entonces yo me pongo a conversar con el manager Gisito Rodríguez y le explico y él me dice vaso me gustaría tú que tú estés con el equipo ya que tú eres un pelotero veterano veterano en el sentido de jugar tantos años y como vienen tantos jóvenes necesitamos a alguien que esté ahí para apoyarlo ahí luchamos con el tema de mi permiso en el trabajo porque ya que trabajamos en el gobierno luchamos con el tema de mi permiso y entonces mi puesto es unidad única si yo me muevo en mi puesto dejo el puesto solo entonces y como trabajo en el área de recaudación es un poco más delicado ahí luchamos buscamos dimos y dimos hasta que pudimos contratar a la persona que me cubriera me incorporé con el equipo y aquí estoy trabajando duro ayudando a los muchachos en lo más que pueda darles mis consejos lo que he aprendido con el paso de los años y bueno aquí estoy para apoyar al equipo lo que más pueda Francisco y conversame un poco sobre si has hablado con el manager tu rol dentro del equipo si vas a estar en el medio, vas a abrir juegos, vas a terminar juegos cómo has hablado con Chichito en esa parte sí Chichito conmigo es una persona muy clara conmigo ya que hay una confianza de hace muchos años sabemos que vengo de una lesión sabemos que mi rol siempre ha sido abridor con el equipo pero este año viendo la cantidad de jóvenes que tenemos con excelente talento necesitamos a alguien que apoye al equipo después del quinto y ni para allá son los inis complicados contamos con excelentes cuatro jugadores que hasta el momento después de una primicia como se puede decir puede ser Cristian, Franco, el que tuvo con Bragua Amaya, como Pichu el otro Amaya, el Mudito Jonathan Amaya y Parian Sousa entonces si te ponen a ver son cuatro pitcheres con experiencia más o menos porque ha pitchado bastante ya a su corta edad que digamos de bullpen personas con un poco menos como es el caso de Abel Reyes el caso de Tomás Franco el caso de Domínguez el zurdo de Ronaldo Hernández y yo, mi persona mi persona se va a encargar de más o menos entrar en esos episodios cruciales para el equipo quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno el inis que me corresponda los inis que me correspondan para apoyar en esa parte apoyar, fortalecer un poco el área del bullpen explico ahora si hay un juego crucial y yo estoy en condiciones y me dicen vaso, hay que abrir este juego yo lo abro por eso no hay problema, ¿no? pero sí, sí, mi rol va a ser el bullpen ok, excelente, excelente, excelente excelente iniciativa ahí el manager y bueno, esto los muchachos me han dicho también de que con lo que he hablado ya que más o menos la burbuja es como cuando estuvieron jugando profesional ¿cómo hacen ustedes para no aburrirse? tú sabes que las burbujas son aquí encerrados en los cuartos sabemos que siempre existen las barajas ya la tecnología ha avanzado mucho que los pelados tienen 3, 4 juegos en el celular explico el Playstation nunca puede faltar o sea que los pelados de esa parte de Playstation puede faltar yo de mi parte ya yo sí me dedico a descansar hablar con mi hijo casi todo el día por videollamada ya que primera vez que estoy tan lejos de tanto tiempo y pasar descansando descansando y de repente cuando vamos al comedor que vamos a comer ahí uno se deshace un poco uno molesta un poco pero ya lo normal como tú sabes los videojuegos son los que detienen a los muchachos sí, sí, sí hay que buscar la forma de distraerse ¿no? y bueno finalmente Francisco mándale un mensaje a la fanaticada a todos a todos los habitantes de nuestra provincia Panamá Oeste que el virus nos está pegando duro que sigan los consejos de las autoridades sí, sí a mi gente del Oeste sabemos que es un virus invisible tenemos que pelear más fuerte que él tenemos que cuidarnos mucho usar todo el tiempo la mascarilla ahora mismo no la tengo porque estoy en mi cuarto pero siempre está aquí presente para ya sea y es solamente a buscar la comida todos vamos con nuestra mascarilla explico gente cuídense mucho a lo mejor a otros los jóvenes dirán que eso no nos afecta todos tenemos padres tenemos madres tenemos abuelos tenemos que pensar en ellos en nuestros hijos es un virus que tenemos que ganar en la batalla si queremos volver a las gradas a los estadios para disfrutar de eso tenemos que ganar la batalla y que nos apoyen el equipo viene en una buena renovación tiene un buen cambio el equipo va a pelear créanme que porque siempre nos tienen como se puede decir la cenicienta del torneo créanme que ya los equipos personalmente no lo piensan así el equipo está trabajando duro el equipo va a guerrilla la va a pelear a todas síganos apoyando desde la página de los vaqueros que le informan todo en los juegos por televisión apóyenos y créanme que el equipo no lo va a defraudar saludo a todos y que Dios los bendiga muchas gracias Francisco por tu tiempo amigos esta fue una entrevista con Francisco Basso saludos 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 saludos